Música Me han preguntado que si tu eres mi verdadero amor y yo Yo les digo es el amor Pero cántesela señor Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si, mejor todo es perfecto Pero se disfunciona con besos Igual te hago enojar Hasta veces llorar Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Ese abrazo que se escuche Esta noche el señor Dominique Gutiérrez Y su bellísima esposa Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú mía Cali de 50 Cali de 50 Pero se disfunciona con besos Pero se disfunciona con besos Cuando te hago enojar Más tarde es el yo Más sabes que te amo Y quiero que recuerdes esto Siempre te voy a querer Me aseguraré de enamorarte cada día Aún con mis defectos Aún con mis locuras Y mis tonterías Siempre te voy a querer Te voy a cuidar Por el resto de mi vida Hasta que la muerte Un día no se pare Yo voy a ser tuyo Y tú mía ¡Ese aplauso que se escuche! ¡Ese aplauso!